Dr. George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Amigos de Arriba Corazones, mi Ceci, como siempre, a tus pies. Nuestro programa de hoy vamos a tratar de la atención podológica en los niños. Bueno, como les dije, amigos, hoy estamos viendo atención podológica a nuestros niños. La atención podológica a nuestros niños incluye atenciones preventivas, promoción general y promoción específica de la atención de ellos mismos. Es muy importante que cuando atendemos a nuestros niños tengamos instalaciones adecuadas y seguras. Por eso si ustedes ya en otros programas han visto lo que es el protocolo de guía rápida de atención podológica segura, en donde la limpieza, la sepsia y todos aquellos cuidados que se realicen con el adulto se deben de hacer así y aún más con nuestros niños. El conocer que todo el instrumental que se va a utilizar con nuestros bebés sea completamente seguro, esterilizado, ya que entramos a una nueva etapa de atención donde debemos todavía más mejorar la capacidad de atención. Dentro de estas mismas atenciones, es importante darnos cuenta que está siendo atendido por un podólogo profesional o por un podiatra, ya que en un momento dado todavía existen algunas áreas de atención de pericuro, donde esto es exclusivamente para poderles cortar las uñitas y los niños van a tener más problemas en sus pies. Esto nos lleva directamente a una evaluación donde podemos tener esas uñitas encarnadas, los honguitos y toda aquella patología donde el podólogo primero va a hacer una evaluación, aprende en un momento dado a revisar esos canales laterales, el eponiquio, y durante las medidas que vamos a tener, que van a ser muy importantes, pues vamos a tener aquellas curativas que tienen como fin realizar un diagnóstico temprano y poder proporcionar un tratamiento oportuno. Vamos a hacer la evaluación de la marcha, que es la máxima presión funcional del pie, que tiene lugar dentro de ella durante el ciclo. Y nos vamos a dar cuenta que ese niño, conforme va creciendo, pues va teniendo algunas conformaciones en su marcha, donde vamos a hacer como cosa muy importante, evaluar dentro de ella. Es muy importante también que el niño evite el uso de un zapato estrecho. Podemos encontrar la presencia de desviaciones uñales, en el cual ahora con la utilización de bandas elásticas, como lo estamos viendo ahí, y nosotros vamos a poder en un momento dado corregir estas deformaciones de los dedos. Vamos a utilizar algunos protectores, separadores. El crecimiento de las uñas en los niños es más rápido que en el adulto. Esto hasta cierto punto lo protege de infecciones por el efecto de barrido. Ahí estamos viendo las uñas de unos niñitos, las cuales presentan una leuconiquia. La lámina de los niños es más lisa, transparente y flexible. Por eso cuando nosotros empezamos a ver que esta lámina se empieza a oscurecer, se empieza a hacer escamosa, pues encontramos que tenemos un problema. Tenemos también menor incidencia en traumatismos uñales en los niños, pero es frecuente que podamos encontrar la presencia de esos onicomicosis o esos ongritos, que son también frecuentes en los niños. La presencia de papilomas, ahorita con la temporada, el uso de alberca, el no utilizar un calzado adecuado, bueno, pues nos lleva a esto. Y definitivo, pues las medidas prácticas de un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pues nos va a evitar a qué momento estas patologías lleguen a ser tan floridas como las que estamos observando ahí. También nos damos cuenta que las uñitas de los niños se empiezan a incurvar y se empiezan a enterrar. Y aquí nosotros tenemos dentro de nuestras imágenes lo que hemos visto con la presencia de unas ortoniccias, esos alambritos que nos permiten en un momento de ir corrigiendo esa desviación de las uñas, de las bandas, bueno, pues ya mencioné. Es importante también que en los niños se ocupa una rehabilitación a tiempo, nos va a evitar en un momento de traumatismo, la presencia de dolores, el uso en un momento dado de aquellas indicaciones para los papás o el uso en un momento dado de instalaciones adecuadas donde se tenga todo aquel equipo podológico específico para los niños es muy importante. Y por último, pues cada vez vemos más algunas desviaciones en los niños, algún halux prematuro, esos subproductos que no respondieron a las banditas y que en un momento dado vamos a tener que ofrecerles otro tipo de tratamiento. Como ven, en la actualidad en nuestros niños hay mucho que hacer, por eso es muy importante que en un momento acudamos nosotros a una atención podológica y bueno, pues recordarles que nosotros en Dr. George estamos a sus órdenes, a las personas que nos deseen hablar al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, y que nos digan, que llaman de arriba corazones y quieran traer a sus niños. Bueno, pues nosotros les daremos una cita específica. Actualmente en esta contingencia las citas tienen que ser exclusivas para que en un momento dado el paciente pase de inmediato, pueda ser atendido y evitar cualquier problema en un momento dado, salvando lo que es la distancia permanente. Igual les recomendamos que cuando lleguen van a llegar con su cubrebocas, no les vamos a proporcionar si no lo traen un cubrebocas. Y bueno, si nos dicen que nos llaman de arriba corazones, la primera consulta si nos llaman el día de hoy o el día de mañana va a ser sin costo. Si nos llaman a cualquier otro día de la semana van a tener derecho a un 50% de descuento. Mi Ceci, nos estamos viendo el próximo martes. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.